Nunca pude despertar Mi cerebro muerto ya Ya no sé si volveré alguna vez Ni si soy o si seré de nuevo lo que era Puedo ver la luz brillando tenue Alumbrando los rincones de esta pieza Nadie sabe que veo culto entre sus cosas Y paseo por la noche mientras duerme Música 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 Y han pasado ya mil años desde entonces Cada día sigo viendo las mismas rofes Nadie sabe que no culto entre sus cosas ¿Qué es el espíritu? 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 ¿Qué es el espíritu?